¡Hola! ¿Qué tal amigos y coleccionistas del canal de Oraculo Road? Ahí me desenfoqué un poquito. Bienvenido, bueno, primero que todo, feliz año, primer video del año. Y quería empezar este nuevo año mostrándole uno de los accesorios que estaba pendiente y que era con lo que queríamos empezar el canal. Bueno, habíamos empezado el canal con algunas revisiones de figuras vintage un poco difíciles de conseguir y había quedado pendiente de tres accesorios. Había quedado pendiente uno, que es el Tower Tools, que es el accesorio que vamos a estar revisando hoy día. Pero no sin antes la introducción, que va ahora. Saludos habitantes de la Tierra, les habla Skeletor, amo de Eternia y emperador del mal. Toma asiento y ponte cómodo, porque es a por comenzar un nuevo video de Oraculo Road. Yo lo estaré viendo desde mi cómodo trono en la montaña de la serpiente. ¡Saludos, bola de inútiles! Bueno, y acá está la figura que vamos a estar revisando hoy día. Bueno, figuras no están así, sino más bien el accesorio, como les comentaba, en Tower Tools. Y que en el fondo, bueno, el último accesorio que faltaba por mostrar en la revisión de figuras vintage o de accesorios vintage. Más adelante, obviamente, y es la idea, vamos a seguir mostrando otros accesorios y cosas que a ustedes les interesa o les interese en particular. Si quieren algún accesorio vintage, playset en particular que quieren que mostremos, comentenlo, déjenlo acá este comentario. Y así vamos a poder ponerlo en lista, realmente, si es que es lo que ustedes desean ver. Y bueno, ¿qué hay que comentar un poquito de esta figura? Primero, funciona con una pila AA, de las conocidas de toda la vida, y no ven mucho los accesorios y las cosas que hace en realidad. Está completo, está 100% completo. Bueno, una de las características de lo que hace es girar esta especie de arma, y bueno, esa es como una parte del juego. También el motor se puede poner acá atrás, en la parte posterior, que lo vamos a estar haciendo de alguna forma, un poco, para mostrarle a usted. Y bueno, a través de un hilo, se puede colgar, digamos, y con el motor acá, esto giraría y hace que la figura se pueda movilizar en el aire. Entonces, esa es la otra jugabilidad. Y bueno, lo otro es que esta pinza, esta tenaza que trae acá, sirve para colgarse. La figura logra resistir, digamos, el peso. Así que, es básicamente la jugabilidad que tiene este último accesorio, de los tres que nos faltaba por mostrar. Bueno, este es el último. Y bueno, eso es básicamente. Enseguida les voy a mostrar el tema de las pilas, para que vean la jugabilidad, sobre todo este tema de giratorio. Pero también les quería contar un poquito la anécdota de esta figura y que, bueno, accesorio. Me da con decir figura, pero realmente es un accesorio. Y es que fue la última que yo logré conseguir, digamos, para poder terminar de completar mi colección vintage. Así que igual era bien buscada por mí en su momento. No tengo la caja. Es bien bonito el arte, pero la puedo dejar por ahí en alguna imagen. Si quieren ver el detalle de otras características, por ejemplo, lo pueden ver a través de otros canales, por ejemplo. Les recomiendo que vean la revisión de Jabila, de Secret of Orco, busquen el canal. Él hizo una revisión hace un tiempo también de su escalator, creo que le dicen en España. Bueno, y esta es la última que yo pude conseguir. El último accesorio que pude conseguir y me costó encontrarlo. Y me pasó que lo pude conseguir en un lote. En un lote donde venían algunas otras piezas. Pero yo me fijé que venía en su totalidad casi uno de estos completos para poder completar, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, venían las botas del otro accesorio, el que ocupa Manatowns. Que en este momento se me olvida el nombre, pero también puedo dejar la imagen y el nombre en pantalla. Que yo lo tenía, pero el tema estaba y pasaba que las botas estaban rotas, porque son bien delicados estos accesorios. Sin embargo, bueno, este es más de un plástico más duro. Pero pasaba que con el accesorio de Manatowns tenía rota una parte de la bota. Entonces yo al comprar este lote creo que venían dos de estos motores. Que el otro lo tengo en otro lugar guardado, pero venían un par de botas del accesorio de Manatowns. Y venía esto completo. Entonces, como lo vendían por un lote, creo que era ese el lote, no me acuerdo si realmente traía algo más. Me decidí a comprarlo y me salió a costo, buen costo. Creo que venía de Alemania incluso. Y las correas estaban en perfecto estado, no estaba quemado, no estaba tan jugado, digamos. Era como que había sido guardado así durante años. Entonces, me decidí a comprarlo y me alegré mucho de poder, como se llama, completar, digamos, de buena forma el último accesorio que me faltaba. Y lo puse obviamente con un He-Man para poder lucirlo de mejor forma. Continuar acá con la revisión de la figura. Vamos a, primero que todo, a poner la pila esto. Pero me voy a sacar yo de pantalla mejor. Bueno, entonces por acá podemos ver ya la figura en primer plano. Para poder mostrarla de mejor forma. Con el He-Man luciendo este accesorio, esta armadura. Y podemos ver ahí también que el tipo de pila que vamos a utilizar para poder hacer funcionar este motor. Es un poco complicado de repente. Cuesta un poquito. Sobre todo este accesorio que fue el último que conseguí. Y bueno, estaba jugado, pero estaba en muy buenas condiciones. Pero el tema siempre está en el contacto que tiene la figura, que tiene este motor. Entonces si no hace un buen contacto va a tener problemas con este tipo de accesorios. Por lo general no se queman. Es un motor que yo creo que es como para que dure toda la vida. Así que hay que echarle ahí un vistazo y atreverse tal vez a manipularlo para poder arreglarlo. ¿Por qué no? Sí. Creo que ahí justamente estoy teniendo problemas con el accesorio. Porque justamente hace rato que no le ponía una pila. Y me pasó que justamente estoy teniendo ese tipo de problemas de conexión. Y no está haciendo el contacto correcto. Por lo tanto no está prendiendo. Bueno, acá podemos ver un poco el motor. Ya lo estuve interviniendo un poco. Recuerdo que de los dos motores, este fue uno que yo tuve que intervenir. Porque no recuerdo si era este o el otro. Bueno, uno de los dos estaba en mejores condiciones que el otro. Pero los dos eran pertenecientes a este accesorio. Así que bueno, recuerdo que este fue el que puede reparar, digamos, de cierta forma. Y al abrirlo me di cuenta que no tenía ningún tipo de problema. En realidad era solamente un tema de contacto. Y por lo general el problema es la tapa. Es la tapa del fondo que cubre la pila. Así que échenle un vistazo ahí a los que lo tengan. Y bueno, es básicamente el mismo motor que traen los tres accesorios. Uno es para acuático. Y el otro es para el de Manatowns que salen en la caja. Es como un taladro. Y este es como un escalador, digamos. Son tres tipos de accesorios que a mí me parecen bastante bonitos. Los colores son los que dejan bastante, la verdad. Como les digo, el molde del motor y la ingeniería que trae el juguete en sí. Es el mismo para las tres. Solamente cambia la armadura. Y cómo se utilizan los tres tipos de motores. Si me preguntan cuál de los tres me gusta a mí, el de Manatowns. Échenle un vistazo también porque le estuvimos haciendo una revisión el año pasado. Así que ahí por ahí dejaremos el link del video. Si no, chequenlo ustedes ahí en los videos pasados del canal del oráculo. También le hicimos el análisis al Scoob Attack, me parece que se llama. El accesorio marino de Skeletor. Que también funciona con este tipo de motores. Así que para que le echen un vistazo. Y ese incluso lo tenía con caja. Y pude mostrar un poco el arte de ese accesorio. Que está bastante bonito. Pero bueno, faltaba hacer la revisión de este. Y bueno, ahí depende de las posiciones realmente. Es cómo funciona el motor. Una posición es incluso para abrirla. Otra posición es para dejarla como en stand-by. No lo recomiendo dejar con la pila porque se sulfatan. A mí no me ha tocado ver ninguno con el problema de sulfatado. Pero no lo recomiendo dejar nunca un juguete con la pila puesta. Bueno, y el otro punto es para poder prenderlo. Así que, bueno. Ahí la idea es embonar esta parte que engancha en el motor. Y tiene una especie de engrane. No sé si se alcanza a ver en pantalla. Pero bueno, la idea es que como que hace el click. Y engancha el engrane con la ruedita que es la parte del accesorio. Para que mueva esas aspas. Hay que tener cuidado también con eso. Porque los plásticos están bastante quemados y delicados. Son del año 86 estos accesorios. Sin embargo, igual tienen algunos problemas. Como pueden ver, está funcionando a la perfección. Me costó un poco hacerlo funcionar el tema de la pila. Pero es así como debe funcionar este accesorio. Funciona correctamente. Y bueno, es como una especie de taladro. Lo veo yo. No sé cómo lo ven ustedes. Ahí déjenlo en la caja de comentarios. ¿Qué tal les parece el accesorio? ¿Creen que puede salir en Origins? ¿O no? Bueno. Ahí la idea es que He-Man sostiene en su mano derecha el accesorio. Y sería como el taladro. O sea, como que ahí tú puedes jugar. Esa es la idea de estos accesorios. Jugar un poquito con la figura. Que yo creo que le queda súper bien. La verdad es que a mí me emocionaría bastante poder ver esto nuevamente en Origins. Y que sí tuviera su acción. Porque no que fuera solamente un tipo de molde. Sería ideal poder verlo que funcionara. Que tuviera la ingeniería. Que no es muy complicada. Yo creo que ahí la gente de Matal podría conseguir. Tal vez alguno de estos vintage. Hacer la ingeniería inversa como se dice. Y hacer y mejorar incluso este sistema. Con un motor más pequeño incluso. Porque es un motor bastante pequeño. El juego está en el engranaje. Es el que le da la potencia digamos a este motor. Para poder mover un poco más de peso. Que es como lo que pasa con todos los accesorios. Y los vehículos vintage. Bueno ahí también está la opción de poder poner el motor atrás. En la parte trasera como lo había comentado antes. La idea de poner el motor atrás. Es poder colgarlo. Y con una cuerda que debería traer. Que no la tengo en este momento. En la revisión. Se puede colgar. Bueno la cuerda es muy parecida a la que traen los demás accesorios. Bueno en específico el accesorio de Manatrans. Pero tú lo cuelgas no sé. De un castillo a otro. Y le pones el motor atrás. Y en el fondo se puede colgar y transportar de un lado hacia el otro. Tiene la fuerza del motor para poder hacer eso. Y bueno esa tenaza que trae ahí. Es solamente. Tiene la potencia para poder sostener la figura. Y es solamente un juego de palanca. O sea como que tú puedes mover la tenaza. Y tiene la fuerza digamos. Yo no trato de jugar mucho igual. Por el tema del plástico con ella. Me da un poco de miedo que se me quiebre. Y más aún si es que está haciendo palanca todo el rato. Y bueno. Ustedes saben que pasa eso con los plásticos. Esa tenaza se puede poner ahí. Como la tengo puesta. O se puede poner en el pecho también. Así que ahí como que se puede jugar un poco con ella. Y bueno. Acá se le salió una de las abrazaderas. Que le afirma la armadura a He-Man. Si bien igual tiene bastantes años. Cuando yo la compré. Esta figura no tenía problemas. Porque he visto algunas que se queman con los años. Tenía como una especie de talco. Algo por el estilo. No sé cómo se albera alguna técnica para mantenerlo. Solamente en lugares frescos. Y que no llegue tanto calor. Pero por lo menos a mí me llegó en buenas condiciones. No llegó quemada. Y eso es un gran acierto. Ya que tiene muchos años este accesorio. Así que. Más de treinta y tantos años ya. Y aún así sigue vigente. Y sigue con la elasticidad. Que es lo que. Yo creo que es como del mismo material. Un poco parecido a lo que. Eran las ligas. Y las gomas que ocupaban. El entrepierna del. De las figuras de He-Man. Que algunas todavía duran. Hasta la época actual. Actual. Pasa que. En España. Ocupaban otro tipo de. De liga. Y otro tipo de goma. Digamos. Y eso es como que siempre. Se sabe que como que se rompen un poco. Bueno. Hay ahora formas de reparar. Ese tipo de cosas. Pero este accesorio. No sé cómo podría encontrar yo. Ese tipo de. De. De repuesto. Porque. Tiene una forma específica. Para poder engancharse. En un edificio. Y también tiene un. Un tope. Entonces. Ahí como que. Es complicado. Bueno. En mi caso. Tengo la suerte. Que todavía está. Operativo. Y parece que va a durar. Unos buenos años más. Ahí le muestro un poco también. La procedencia. Y no sé. Si se alcanza a ver en pantalla. Me perdonan. Ahí le voy a hacer un poquito de foco. Tiene. Tiene. La procedencia. 1986. Y bueno. Tiene como dos borrones abajo. En el molde. Me imagino que es como. El número de serie. O algo por el estilo. Desconozco. La verdad. Desconozco. Qué significará. Ahí vamos a poner. Entonces. La. La. La liga. Como corresponde. Nuevamente. Porque se había salido. Un asta. Para que quede bien presentado. La figura. Con su accesorio. Respectivo. Y. Vamos a ir avanzando. Con. Con la revisión. Bueno. Y. También les quería mostrar. Un poco. Este He-Man. Que es de la época. También. Se ha conservado. En muy buenas condiciones. Como pueden ver. Los brazos. Están impecables. Se les encanta ver. Hasta ahí. La parte. Vascular. Las venas. Digamos. Un poco. A la mano. Detalles que no tienen. Las figuras actuales. Mírala. El rostro. El rostro. Está en perfectas condiciones. No está. Despintado. Ni quemado. Tiene. Incluso. La rebarba. De plástico. De cuando fue. Creado. Digamos. La figura. Ahí tiene un detalle. Nada más. Que en la entrepierna. Pasaba también. Que. Realmente. Se coloraban. O venían así. Colorados. Un poco oscuros. Eso era por el tema. De la inyección. Me imagino. Del plástico. Cuando armaba la figura. El tema de la. De la goma negra. Tal vez. Provocaba alguna reacción química. Me ha pasado con algunos motos. Y bueno. La gran mayoría. No los tengo. En esa condición. Así que. No hay problema. Y los que lo tienen. Igual. Se deja así. Porque se comprende también. La cantidad de años. Que tiene la figura. En general. Todas las figuras. Que tengo. Vintage. Están. En muy buenas condiciones. Son. Son algunas. Algunos detalles. Que algunas tienen. Que. Que por el paso de los años. También van. Les van sucediendo. También. Y se van cristalizando. Digamos. Algunos. Algunos plásticos. Así que. Les recomiendo. Que tengan bastante cuidado. Ahí armando un poco. El display. También. De la figura. Les muestro. También la tenaza. Como les decía. Hace un momento. Que puede ir adelante. Cosa de jugar un poco. Con la figura. Igual. El manual. Claramente. No lo tengo. Porque no tengo la caja. Solamente me conseguí. El accesorio. Bueno. Los accesorios. Y lo complementé. Con este He-Man. Que era lo que me faltaba. Pero. Entiendo que se juega. Así. Y he visto. Otras revisiones. También. Donde. Se puede poner. La tenaza ahí. Y colgar a He-Man de ahí. Pero a mí me gusta. Poner la tenaza. Y el brazo. En el brazo mecánico. Creo que se. Que luce mucho. Mucho mejor. Y se ve. Se ve más completo. Como sale. Digamos. En el cartón. En el cartón. Sale con He-Man. Sale como escalando. Encuentro que. Encuentro que hace. Un bonito. Conjunto. Y ahí. Le vamos a poner el motor. Atrás. Para. Para poder. Hacer el display. Y mostrarle también. Que gira esa ruedita. Que es la rueda. Que hace que. Que pueda. Avanzar la figura. Bueno. Y ahí tiene. Un sacado. Digamos. Que ese sacado. Que le muestro ahí. Que apunto un poco. Es. Se utiliza. En otra figura. Me parece. Que en el de Manatanus. Chequenlo. Y ahí. La verdad. Que no. No lo recuerdo. Porque la revisé. La hicimos el año pasado. Como. Como en estas mismas fechas. Creo. Pero bueno. Como les decía. Es un molde. General. Para las tres. Entonces. Algunas piezas sirven. Por lo general. Para los. Para los tres. O sea. Si tú cambias el motor. Que son diferentes colores. Debería funcionar. En cualquiera de los. De los tres accesorios. No debería tener problemas. Y el sistema. Es el mismo. Que engancha. Y embona. En un engrane. Que hace mover. La rueda. Todo este sistema. De engrane. Hace que tenga. Bastante fuerza. Como les decía. Igual que. El Dragon Walker. Que. Que pasa. Que. Dragon Walker. También. Tiene un sistema. De varios engranajes. Me imagino. La verdad. Es que nunca lo he abierto. Creo que hay otro canal. También amigo. Que. Que en algún momento. Hizo una reparación. Y mostró. Como era. Internamente. Ese Dragon Walker. Y. Y bueno. Todos los sistemas. Antiguos. De estos figuras vintage. Son bastante novedosos. Digamos. Para la época. Año 86. Y. Bonitos. La verdad. Ahí. Claramente. Volví a tener una falla. Con el motor. Pero. Son cosas que pasan. Como les decía. Este es el que más tiene falla. Porque. Estaba más usado. Pero. No es un tema de que. Es un tema de contactos. Como les decía yo. No es un tema de que. La pila. De gastada. La pila está nueva. Incluso. Después la cambio. Y ahí les muestro. Digamos. Que tuve que hacerla. Tuve que volver a abrirlo. Porque lo tenía guardado hace un tiempo. Pero yo lo había abierto. Como les comentaba. Este fue el que me decidí a reparar. Así que ahí pueden echarle un vistazo. Frenan el video. Y pueden ver. Digamos. Como es la motorización. De este accesorio. Que es bastante interesante. Se fijan que es un motor. Bastante pequeño. Yo me hubiera imaginado. Que era. Algún motor. Como estos tipos. De los chinos. No. Es un motor. Un poco más. Más de buena calidad. Más de buena familia. Podría decirse. Y el sistema de engranaje. El que le da la potencia. La fuerza. Al mecanismo. Para que funcione. Incluso se podría mejorar. Tal vez. Y bueno. Que no me gusta modificar. A mí realmente. Las cosas. Vintage. Creo que. Si queda. Lo más original posible. Incluso. Si queda. Sin que yo lo tuviera que reparar. Para mí. Yo feliz. Pero. Ojalá que Mattel haga algo. Por el estilo. Que haga algo similar. Y que. Lo haga con alguna pila. De reloj. Y que tenga la potencia. O alguna pila recargable. Mejor dicho. Con un. USB. Algo por el estilo. Y que se recargue. Y con eso pueda. Hacer funcionar el motor. Más que tenga una pila. Yo. La verdad. Es que lo veo. Bastante simple. Pero. Bien efectivo. El. Mecanismo. Y todos los contactos. No hay nada soldado. Todo ensamblado. Incluso. Los contactos. Que van al positivo. Y al negativo. Van. Ensamblado. Como se fijan ahí. Le hago el contacto. Y enseguida. Empieza a funcionar el motor. Y obviamente. Que no se ve. Que los demás engranajes. Funcionen. Porque como están. Como les digo. Sobrepuestos. Pasa que. Empieza a girar el motor. Y bota los engranajes. Entonces hay que. Posicionarlos. En el lugar correcto. Y ahí. Volver a poner la carcasa. Superior. Y esperar que. Que funcione. Correctamente. Me pasa también que. A veces. Le he puesto la pila. Hace el contacto correcto. Y. Noto que la pila. Se calienta mucho. Eso puede ser. Porque en realidad. Si está. Haciendo el contacto correcto. Pero internamente. Hay algo que. Está haciendo que se frene el motor. Pueden ser varios factores. Pueden ser el mismo tipo de engranaje. Hay como. Una especie de. 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 Que va al principio. De la. Del motor. Eso también puede provocar. La herramienta. Alguna especie de frenado. En. Con. En el roce. Con el plástico. Y. Bueno. Eso provoca que la pila se caliente. Porque en realidad. Está haciendo el contacto. Pero no puede hacer funcionar el motor. Porque. Tal vez no tiene la. La potencia. Para partir. Digo. Digo yo. Eh. Que le iba a comentar también. Que. Eh. Al final. Me fui cambiando pilas por pila. Eh. Hasta que. Me funcionara alguna. Eh. Lo que usé. Eh. Para poder. Eh. Hacer funcionar el motor. De mejor forma. Y entre que cambiaba pila y todo. Eh. WD-40. Que es como un lubricante también. Para que. Todo fluya más. 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 De mejor forma. Eh. Pasa que. Lo que les decía. O sea. En el fondo. Puede ser que haya. Algo ahí. Que. Que estaba frenando. Que estaba haciendo roce con el plástico. Entonces. Eh. La idea. Era un poco que se soltara. Y ahí está. La posición. Una posición es como para. Poder sacar en la tapa. Como que queda un poco suelta. Puede ser por el uso también. Eh. La posición del medio. Me parece que es la de descanso. Eh. Con la pila puesta. Obviamente. Y la de más del fondo. Eh. Es la de encendido. Y ahí tiene como una marca de referencia también. Que. Una marca de. 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 De una muesca. Que hace como. Donde está el contacto. Como para que lo tengan de referencia. Porque uno cuando lo tiene. Al principio. Con uno no tiene en la mano. No se da cuenta. Digamos. Y bueno. Si tú obtienes este. Este accesorio. Eres coleccionista. Está en. En búsqueda de. Eh. Eh. Fíjate en el. En el. En el. En la muesca que tiene. Y con eso te puedes guiar. Para. Para poder poner la tapa. De buena forma. La idea es que quede como lo más. Junto posible. Si no queda tan junto. No te va a girar. Como. Corresponde. Entonces. Por ejemplo. Ahí. Ahí como que. Le hago un poco de fuerza. Porque como. Como te digo. Está un poco gastada la tapa. Eh. Pasa. Pasa eso. Que no hace el contacto. Y no. Al final no. No. No puede funcionar. Como corresponde. Y veamos si. Realmente funciona. O. Tengo problemas de nuevo. Eh. Ahí ya pudimos sostener el motor. Y. Eh. Se ve que está funcionando. No sé si se alcanza a ver en pantalla. Eh. Eh. Si funciona. Eh. Jeje. La verdad es que. Costó bastante. Eh. Tuve que luchar bastante con. Eh. Tras cámaras. Va a poder hacer funcionar. Para que sepan que. No se den por vencido. Si les pasa lo mismo. La verdad es que. Eh. Es de las cosas que pasan con este. Este tipo de accesorios antiguos. Así que. Eh. Bueno. No tengo una cuerda. A la mano. Para poder hacerles ver. Cómo se desplaza. Pero igual hay otras revisiones. Si checan. Un poco. Incluso hay un canal americano. Recuerdo haber visto también. En algún momento. Y creo que. Javi la no sé si muestra. Realmente. Cómo se cuelga. Y se moviliza de un lado hacia otro. Pero. Pero bueno. Eh. Me creerán que. Que si. Está funcionando. Y ahí nuevamente. Le voy a poner su. Su aspa. Que. Como su serrucho. Digamos. Eh. Para que vean que funciona. De buena forma nuevamente. Que me costó volverlo a hacer funcionar. Y bueno. Esto tiene un lado solamente. Si tú lo pones al inverso. No va a girar claramente. Las aspas. Eh. Del. Del. Del serrucho. Digamos. Del serrucho. Lo que trata de. De ser este accesorio. Eh. Ahí me volvió a pasar. Nuevamente. Que. Tuvo problema. La. El contacto. Y como les decía. Me pasó. Que se calentaba. Bastante la. La pila. Así que. Ahí batallando. Nuevamente. Tratando de mostrarle. Eh. Un poco el accesorio. Eh. Bueno. Es lo que pasa. Cuando se tienen guardados. Los juguetes. Bastante años. Eh. Uno lo intenta reparar. Y yo me había quedado. Con la sensación. De que lo había reparado. Pero. Eh. Tiene. Realmente. Un problema. Este. Este accesorio. Tal vez es el motor. Porque no. Igual. Y puede ser. Eh. Está. Bien posicionada la tapa. Pero. Me pasa eso. Que. Se. Se traba. Se traba el motor. Tal vez. Eh. Y después. De que termine. La revisión de este video. Lo. Lo reviso más en detalle. Y les cuento. Yo recuerdo haberlo revisado. Bastante en detalle. Tal vez le falta un limpia contacto. Eh. Que por ahí también tengo. Eh. Les voy a ir comentando. También. Cómo me va con. Con esa reparación. Para que quede definitivamente. Correcto. El accesorio. Y cada vez que uno lo quiera prender. Es funcione. Si no. Lo otro sería. Como les decía. También. Eh. Poner. Ponerle alguna modificación. Que es lo que no quiero hacer. Eh. Soltarle. Digamos. Una. Una batería. Recargable. Eh. O algo. Algo por el estilo. Similar. Eh. Ahí. Como que. Finalmente. Pude lograrlo. Hacer funcionar. Y. Y la idea. Es ponerlo. En. En la mano. Donde corresponde. Donde. Se supone. Que debería tener. Eh. He-Man. El accesorio. Y mira. Que funciona bien. Eh. Se ve bonito funcionando. La verdad. Es que. Emociona. Y provoca una alegría. Eh. Al ver. Este conjunto. Digamos. Eh. Sería bueno. Poder exponerlos. Todos. O los tres. Ahí. Como que. Se separan un poco. Las aspas. Porque lo pongo. Como hacia arriba. Hacia el costado. Pero realmente. Así es como debe funcionar. Como que se topa una con la otra. Y. Y va haciendo como. Eso. Ese movimiento. Ese es el movimiento correcto. Como que es una especie de sierra. Si tú lo subes. Eh. Pasa eso de que. Como que tiene. Como que tiene como una hélice. Y no sé si ese es el movimiento correcto realmente. Yo creo que ese es el movimiento correcto. De. Del accesorio. Eh. Yo encuentro que. Es un bonito accesorio. Para la colección vintage. Lo. Bueno. Bueno. Los pros y los contras. De. De. Del envase. Digamos. De. De este accesorio. Es que. Es una caja completamente cerrada. Y. Bueno. Tú no puedes saber. Si es que te están vendiendo. Cuando viene cerrada. Si viene el accesorio adentro. No. Eh. Hubiera sido bonito. Poder. Tener como una especie de blister. Y al lado. Tener. Digamos. Los accesorios. Eh. Con. 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 Con el detalle. Acá les dejo igual. El comercial. Join the adventures of masters of the universe. From the black depths of the sea. Skeletor strikes with the scuba tech gear. But E-Man puts on tower tools. You're too bold. Big breath. Scuba tech. Tower tools. Next time. He's mine. And cliff climber power gear. Help E-Man and his fight for Eternia with masters of the universe. E-Man. Now with a free adventures cassette. Eso, 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 chiquillos. Eh. Espero que les haya gustado el video. Eh. Les mostré y les trate de mostrar todo lo que yo pude más o menos recabar de este accesorio. Les conté un poquito la incidencia. Eh. Y nada, pues, eso es lo que me tocó vivir a mí con, con, con este escalator. Tower, tower tools. Eh. Así que, ahí también les dejé la muestra de, del, del, de cómo es por dentro. Y para que le echen un vistazo. Que se atrevan, digamos, con mucho cuidado de, desarmar este tipo de cosas y, 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 animarse a tratar de repararlo. Bueno, en mi caso también eso es como de los que me cuesta un poco, eh, desarmar figuras y cosas que son antiguas. Así que, eso, eso, chiquillos. Así que, eh, acuérdense de dejar su like. Eh. Ya somos casi 600 suscriptores. Así que, para que sigamos subiendo ahí un poquito más. Eh. Estoy atento ahí a ello también. Más adelante también podemos hacer algún, algún, algún regalo, algún beneficio también para cuando alcancemos una meta un poco más alta, chiquillos. Así que, eso. Eh. Les mando un tremendo abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. He-Man. Join the adventures of Masters of the Universe. From the black depths of the sea, Skeletor strikes with a Scuba Tech gear. That He-Man puts on Tower Tools. You're too bold, big breath. Scuba Tech, Tower Tools. Next time, he's mine. And Cliff Climber Power Gear. Help He-Man and his fight for Eternia with Masters of the Universe. He-Man. Now with a free adventures cassette. Bye-Man. Gracias por ver el video.